11 gimnastas, con ella 12, y Matsunaga de Japón, la única representante de este país, una gimnasta también veterana, 21 años, y que quiere luchar por entrar dentro de las 10 mejores, solo las 10 de las 24 que están en esta fase clasificatoria y en Sibne, llegarán a la final. Esperemos que España por lo menos entre con una gimnasta, Almudena o Esther. Próximamente veremos a Esther. Nos quedan dos gimnastas para llegar a ella. ¡Gracias! 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 Comentábamos antes, la indumentaria de la gimnasta nos llama la atención, poderosamente la atención, que en la pierna izquierda de esta gimnasta japonesa parece que tiene pintado o pegado. Yo creo que es maquillaje, es el mismo maquillaje brillante, porque una media no puede ser, no se pueden llevar medias debajo del mallot. ¿O es un mono entero, prolongación del mallot a las piernas? Pero no parece porque se ve claramente el corte en la cadera de la tela. Es la primera vez que vemos esto en una gimnasta. No hay ninguna normativa al respecto, pero es que a nadie se le había ocurrido maquillarse las piernas hasta ahora, ¿no? Supongo que a partir de aquí tomarán medidas la internacional para permitirlo o no permitirlo. Medidas que anotará en el código de puntuación, que saldrá a la luz después de estos juegos, un código que durante cuatro años regirá la gimnasia. Un código que ya sabemos, hay muchos cambios, que todas las jueces nacionales e internacionales deben asumir, deben aprender, deben estudiar y se deben examinar. Un código que cada vez la Federación Internacional intenta especificar más todo aquello que posibilite que la nota del jurado sea más exacta y más justa a la gimnasta. En las imágenes anteriores estaba todo el jurado, jurado de ejecución, jurado de composición, jueces responsables, la FIG, a las jueces de la FIG hay que acudir cuando la jueza responsable no consigue poner de acuerdo las notas de las jueces de ejecución. Ahí las tienen todo el jurado. Hay entrenadoras de alguna gimnasta, hay madres de alguna gimnasta, como es el caso de la entrenadora de Vitrichenko. También una española, una jueza española, Maite Nadal. También está Manuela Fernández. Manuela Fernández, miembro de la FIG. Tenemos dos jueces españolas y parece que hay algún problemilla. Hablábamos de las jueces y ahí nos llevan algún problema en el marcador. Cuando se reúnen las jueces es porque la nota media de las centrales, notas que no son eliminadas, superan una nota estipulada a Mónica. ¿Suele ser ese el motivo de reunión del jurado? Sí, quizá este puede ser un fallo ordenador, porque veíamos al técnico ahí... No hablar las jueces entre ellas, por supuesto no pueden hablar, está prohibido que la juez se comunique con otros jueces y con nadie de la delegación. 9,541... Le han penalizado. Le han penalizado. 0,20 por la indumentaria. Efectivamente le han penalizado el maquillaje en las piernas.